Éramos solo amigos Andando sin prejuicios Y nada que ver Éramos solo amigos Aliados de un destino Que no se dio Pero yo, por amor Sigo intentando soportar El dolor, girasol Yo solo quiero estar contigo Pero tú miras a otro como yo te miro Yo en credulidad recibo Mensajes tibios Y tú Detalles finos Éramos solo amigos Andando sin prejuicios Ni nada que ver Éramos solo amigos Aliados de un destino Que no se dio Pero yo, por amor Sigo intentando soportar El dolor, girasol Yo solo quiero estar contigo Pero tú miras a otro como yo te miro Yo en credulidad recibo Mensajes tibios Y tú Solo quiero estar contigo Pero tú miras a otro como yo te miro Yo en credulidad recibo Mensajes tibios Mensajes tibios Y tú Mensajes tibios Y tú Y tú Detalles finos